Esto que tenemos aquí son semillas, semillas que hemos logrado propias, ¿verdad? A través de un proceso de tomar la planta, la fruta seleccionada, que no se veía dañada, no se veía deteriorada, sino levemente machucada o mayugada por la madurez de la misma. Esta semilla fue procesada y podemos decir que está certificada, porque he pasado por los procesos respectivos para que la semilla pueda ser fructífera. Ahora, yo diría que para que nosotros en Venezuela podamos irnos ensemillando de cada uno de los productos que son básicos para la necesidad del venezolano, es necesario que nosotros vayamos haciendo este trabajo de una manera consciente para que el país no dependa de las otras naciones, sino que dependamos de nosotros mismos, de nuestra propia producción. Venezuela tiene que irse convirtiendo en una ciudad, ¿verdad? En un país, en una nación, donde nosotros produzcamos lo que consumimos, o al menos en una medida del consumo per capital, un volumen que sea satisfactorio, que nos obligue a una pequeña cantidad de importación de productos como tal. Para el gobierno venezolano, nuestro presidente Nicolás Maduro y sus ministros, es necesario que se sabe que se está haciendo un trabajo fuerte, pero debemos profundizar más en la ayuda al campesino, al mediano productor, al productor pequeño, no al industrial como tal, porque el industrial de todas maneras va a procesar lo que el pequeño productor produce y posteriormente llevar a ese pequeño productor a que llegue a las capacidades de la mediana industria, la pequeña industria. Sabemos que el gobierno venezolano está haciendo un esfuerzo inmenso, increíble, y se le aplaude. La red comunal América Latina se pone a la orden.